Estepona homenajeó a uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos, el excampeón del Tour de Francia y de la Vuelta a España, Perico Delgado. Fue recibido en el nuevo recinto ferial y deportivo por las autoridades municipales y provinciales, numerosos aficionados y los principales clubes de ciclismo de la comarca. El evento se iniciaba con un paseo en bicicleta por el recorrido que lleva el nombre del campeón español, en el que participaron todos los asistentes, para posteriormente inaugurar el circuito de ciclismo Pedro Delgado, que recibió de manos del alcalde una copia del decreto por el que se acuerda bautizar el recinto con este nombre. José María García Urbano destacó los méritos deportivos y personales de Pedro Delgado, además de su vinculación con Estepona. Su espíritu deportivo, su personalidad, su forma de ser y que con nosotros, con Estepona, pues tiene un detalle detrás de otro. El alcalde agradeció al ex ciclista el esfuerzo realizado para desplazarse hasta la localidad y asistir a este acto, pese a encontrarse en plena retransmisión de la Vuelta a España. Y hoy, después de haber aceptado que el circuito de bicicleta de este recinto ferial, que más que recinto ferial, como veis todo, es un parque deportivo, y desde aquí da gloria a ver a quizás 150 o 200 muchachos, bueno, pues Pedro ha aceptado que lleve su nombre y ha venido precisamente para la inauguración, después de un día de trabajo duro y de los que lleva en la Vuelta a España. Pedro Delgado agradeció el homenaje que le ha tributado el pueblo de Estepona y aprovechó este acto para reivindicar el papel de la bicicleta como medio de transporte urbano. La verdad que una de las cosas que tiene la bicicleta, que tiene muchas facetas, pero sobre todo una que siempre tenemos en España pendiente es un poco la bicicleta como para moverte en las ciudades. Para el ex ciclista es un orgullo dar su nombre a un circuito integrado dentro de un parque deportivo de estas características. Pedro Delgado valoró especialmente que el recinto sea un lugar en el que los niños aprendan a iniciarse en la bicicleta, y en este sentido agradeció la sensibilidad de Estepona hacia el mundo de las dos ruedas. Agradezco enormemente que Estepona haya tenido esa sensibilidad hacia el ciclismo, encima que le hayan puesto mi nombre, que bueno, los niños no saben ni idea de quién es Pedro Delgado, pero bueno, poquito a poco, cuando vayan creciendo dirán, ah, pues yo aprendí a montar en bici en el circuito Pedro Delgado, ahí en Estepona. Bueno, estuve muy contento y de verdad muy orgulloso de que Estepona se haya acordado de mí en esta inauguración de este circuito polideportivo, polifacético, y donde sobre todo que a todos nos enganche la bicicleta para que la gente no tenga que coger el coche para venir aquí, que tenga que venir en bici, que eso es una idea todavía mejor, que estamos muy automovilizados todos, y en ese aspecto, bueno, pues me parece una idea tan buena, tan buena, que aquí me tenéis y sobre todo reitero, gracias a todos por venir a acompañarme en este pequeño homenaje, inauguración. Pedro Delgado recibió el cariño de los aficionados y también repartió mayox de la vuelta entre los diferentes clubes y escuelas de ciclismo de Estepona y Manilva. También mostró su apoyo a la campaña por la seguridad de los ciclistas en carretera, impulsada por diferentes entidades.